hola mis costuritas como están bienvenidas a tu canal mis costuritas bella inspiración en esta ocasión te traigo algo bien bonito y colorido es un mameluco inspirado en unicornios y lo único que voy a ocupar es esta tela afelfadita de colores con brillitos y de todo además de un cierre yo ocupe uno que mide aproximadamente 60 centímetros ya tú determina qué tan largo lo quieres esta tela me gustó muchísimo porque tiene muchos colores y esas estrellitas que brillan muchísimo entonces está súper genial para nuestra temática de unicornio es una tela muy suavecita tanto por dentro y como por fuera y esto te va a permitir que este mameluco te quede bien calientito y suavecito si tú tampoco tienes moldes como yo lo voy a realizar con la ropita de la persona a la que le voy a hacer el mameluco en este caso mi hija voy a agarrar una playerita un pantaloncito y los voy a acomodar de esta manera procurando dejar un espacio considerable en esta parte porque queremos marcar bien esa curvita que te dije ahí vamos a cortar respetando bien esa curvita de la manga y todas aquellas que sean necesarias en esta parte vas a dejar un espacio considerable de 5 centímetros aproximadamente o un poquito más para que sea un mameluco aguadito es decir que no esté tan apretadito para que la personita se pueda mover este piquito hay que marcarlo muy bien porque va a estar entre la piernita y pues no se debe de ver como que arrugadita ahí ya quedó nuestro corte yo dejé un un espacio considerable recuerda es un mameluco no te preocupes y nos va a quedar para la parte de enfrente vamos a hacer exactamente lo mismo pero vamos a voltear nuestras prendas de esta manera las vas a acomodar bien bien bonito para que no nos quede chueco para que nos quede a la perfección tú no te preocupes te va a quedar yo sé lo que te digo yo sé que da miedo de repente porque somos nuevas pero tú arriesga te vas a ver que si te va a quedar bueno vamos a continuar estos piquitos siempre lo debes de marcar bien porque va a ser la entrepierna de esta manera nos va a quedar nuestra parte de enfrente la parte de enfrente va a ser con el espacio para que puedas colocar tu cierre yo coloque un cierre que tenía y listo con ese me apoye vamos a cortar y listo ya tenemos nuestras piezas vamos a realizar ahora nuestra manguita esta va a estar también bien sencillita tienes que acomodar tu tela dale un doblecito y listo ya la tenemos lista esta curvita va a ser la que nos va a permitir marcar la parte de la de la axila del bracito para unirla con nuestra nuestra primer parte ahí vamos a tener pues obviamente nuestra manguita me voy a apoyar de la manguita de la blusa porque ahí vamos a colocar esta curvita de esta manera tienes que acomodarla y te vas a basar en el tamaño de acuerdo al que tienes en tu mameluco mira de esta manera ponle arribita tu mameluco para que ya tengas la medida listo ahora sí vamos a cortar vamos a acomodar vamos a acomodar para que no se te mueva esta curvita la debemos de marcar bien tú tranquilita es una manguita y si te va a quedar vamos a cortar trázala sin preocupaciones tranquila yo sé que de repente nos cuesta un poquitín de trabajo pero nos va a quedar bien bonito yo también dudé de lo que estaba haciendo pero si me quedó y si a mí me quedó a ti también bien ahí ya tenemos la manguita de largo lo determinas tú de acuerdo al tamaño de la manita de la persona a la que le vas a hacer este mameluco ahora sí mis costuritas vamos a coser la parte trasera del mameluco esta parte que te estoy mostrando debe estar bien cosidita principalmente la parte de en medio que te estoy mostrando ya que entre la entrepierna debe marcarse bien esta curvita para que no se vea como arrugadita ahí ya que tengas esta parte nos vamos a pasar para la parte de enfrente vamos a coser de manera muy muy parecida pero en la parte de enfrente le vamos a agregar un cierre este es el cierre que le vamos a colocar puede ser invisible puede ser uno más pues el normal yo lo puse invisible porque el que tenía mide 60 centímetros tú lo puedes colocar un poquitín más chiquito así lo voy a coser voy a doblar y vámonos a nuestra máquina que cosa bien bonito procura hacerlo lo más pegadito al cierre no que quede en el cierre porque si no al momento de subir se va a trabar entonces es importante que le dejes un buen espacio para que quede bonito ya que hayas cosido tu cierre ahí está yo ya lo tengo bien cosidito vamos a unir nuestras dos piezas como las vamos a unir vas a voltear por el derecho que ambas piezas coincidan derecho con derecho y vamos a coser los siguientes puntos recuerda acomodar muy muy bien tus piezas es decir que coincidan las mangas que coincidan en los costados porque ahí es donde vamos a coser en los costados en los hombros y la entrepierna acomódale para que te quede bien bonito bien parejito y no tengamos problema recuerda todas las costuras deben de coincidir en la manga y en la entrepierna porque si no de repente se mueven las piezas estos puntos son los que debes coser desde la axila hasta donde termine el piecito los sombritos y vámonos a nuestra máquina y así se va viendo la forma de nuestro mameluco más o menos tiene forma no te preocupes si nos va a quedar bonito nada más falta agregar las mangas y el gorrito para las mangas ya habíamos adelantado un poquito vamos a agregarle una tirita en la parte de abajo y listo yo le agregué de 10 centímetros en el contorno de la manguita en esta parte vamos a coserla vamos a acomodarla bonito así de esta manera para que se quede cuando la voltees pues te quede bien bonita ahí está vamos a coserla en esta parte que te quiero mostrar ahí ahí la vas a coser y le vas a agregar la parte que te mencionaba hace un momento la vas a coser alrededor y para coserla pues nada más hay que voltearla y listo ahí está ahora sí vamos a acomodarla para poderla colocar en el mameluco acomodala bien bonito y ya que la hayas cosido sin problema a mí esta tela no me está costando trabajo creo que no es necesario pasarle over pero para ti si es es importante adelante pásale over o pásale un zig zag ahora sí ahí están nuestras dos manguitas y vamos a colocarla en el mameluco lo que yo voy a hacer es voltearla ya que la haya volteado la voy a acomodar dentro de la parte donde va la manguita ese ese hoyito voy a acomodar costuras ya que tengamos acomodados y para ti es más fácil ponerle alfileres colócaselos en esta parte es donde vamos a coser todo todo alrededor deben de coincidir nuestras piezas ya quedaron nuestras manguitas así se ven bien bonitas la verdad es que si se está viendo la forma está quedando muy bonito tú decides si agregas ahí una over un zig zag o lo dejas así mira así está de bonito ya se ve bien el cierre y te quiero mostrar cómo se ve por dentro ya los detalles al final tú decides cómo los vas a acomodar es momento de agregar lo siguiente porque está bien bonito este mameluco de colores con estrellitas vamos a agregar el gorrito el gorrito va a ser más que sencillo es un rectángulo el cual vamos a hacerle esta figurita así nos va a quedar mira yo doble la tela por la mitad te tiene que quedar un rectángulo bonito así y vamos a hacerle como una lunita ahí aquí te lo estoy marcando en la parte del cuello vas a reducir y ahora sí vamos a cortar más o menos así te va a quedar esta primer parte tranquila si te va a quedar en el cuellito es lo siguiente que te quiero mostrar tienes que reducir porque si no lo reduces te quedará muy grande aquí tienes que hacerlo por lo tanto observa tienes que reducir esta parte apóyate del cuello de tu mameluco tiene que coincidir esta parte ahí deja un centímetro y ahí márcale o córtale para que pues quede quede coincidan nuestras piezas ve dándole una forma curva para que no se vea tan cuadrado en esta parte la vamos a cortar porque necesitamos que sean dos piezas y que se vea una forma pues más de gorrita así más o menos así lo voy a ir acomodando aquí pues me quedó medio raro pero lo voy a cortar no pasa nada sin problema yo entré en pequeño conflicto porque en esta parte yo sabía que le quería agregar pues alguna decoración y la verdad es que no me decidía como que agregarle porque era un unicornio entonces debe de tener como un pelaje ahí alguna decoración que demuestre que ahí hay como cabellito de algo entonces busqué entre las curiosidades que tengo a estos estas decoraciones como que no me convencían esos brillitos largos encontré los primeros encontré unos listones encontré no sé como unas extensiones de brillitos y digo no sé todavía no sabía hasta ese momento que le iba a colocar porque pues era difícil no encontré estas de colores y dije bueno puede ser que vayan ahí al final me decidí por los listones de colores y los acomodé como si fueran arco iris así los acomodé uno a uno para que nos quedaran bien bonitos en esta forma posteriormente coloqué la tapita y unos alfileres para que no se me movieran estos listones ya que tengo esto ahora sí nos vamos a la máquina a coser despacito a coser toda esa parte de nuestro gorrito yo le pasé aquí un zig zag porque creo que en esta parte es importante que no se nos vayan a mover tanto los listones como la tela entonces yo le pasé el zig zag así uno chiquito y listo ahí con cuidado en cada uno de los listones para que no se te vayan a mover vele quitando los alfileres y listo así se va a ver nuestra gorrita así de bonita con el zig zag la verdad es que esta parte si me gustó mucho al voltearlo se va a ver así todo colorido todo bonito con esa colita de de arco iris creo que se ve bonito entonces ya quedó ya cumplimos esta parte y creo que se va viendo muy muy bonito acomódalo ahí ya le puedes agregar un bies una pequeña costura y ahora sí vamos a unir nuestras piezas en esta parte vamos a colocar nuestro mameluco completo para unir nuestro gorrito de esta manera es como lo vamos a unir no vamos a cerrar completamente simplemente hasta donde llegan los cierres vamos a coser y listo ya tenemos nuestro mameluco ya se está viendo súper bonito en la gorrita lo que voy a hacer es decorarle es decir solamente le voy a agregar una pequeña decoración te quiero mostrar cómo cómo quedó nuestro mameluco creo que quedó muy bonito ya cuando tú lo hagas vamos a ver qué tal en los piecitos lo que voy a hacer es agregarle un resortito porque yo lo dejé largo los niños crecen muy rápido entonces si le dejé este espacio le voy a colocar este resortito ahí se lo voy a colocar súper sencillo lo que voy a hacer es tomar la medida del piecito no lo voy a hacer apretado recuerda que éste debe ser muy muy cómodo así lo voy a colocar vamos a marcar los centros y lo vamos a colocar alrededor del piecito para que no se vea como que tan flojito vamos a coser y listo ya tenemos los piecitos ahora sí vamos a decorar nuestro gorrito yo le voy a colocar un cuernito súper colorido también lo cosí este sí lo cosía a mano con hilo aguja y listo todo alrededor agregué unas orejitas un moñito unas florecitas y listo agregué también unas lucecitas para que se viera bien bonito aquí agregué pelito de canecalón de colores para que fuera la colita y un moñito bien colorido también yo quise que fuera todo colorido bien brilloso y listo ya tenemos nuestro mameluco bueno mis costuritas espero te haya gustado espero que te inspire a realizarlo a mejorarlo nos vemos en el próximo vídeo recuerda la que puede puede y la que no le ayudamos adiós